A mi lado, corazón, y del alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tu beso yo encontraba El calor que me brindabas, el amor y la pasión Eres la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas, el amor y la pasión Eres la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 CC por Antarctica Films Argentina